¡Cuidado! ¡Se está haciendo tiro a la reja! ¡Se va a salir! ¡Se va a salir! ¡Se va a salir! ¡Se va a dar el tín! ¡Atáquenlo! ¡Atáquenlo de este lado! ¡De este lado se va a dar el tín! ¡Atáquenlo! ¡Se está saliendo! ¡Cuidado! ¡No! ¡No le hagan nada! ¡No le hagan nada! ¡No escucho nada! ¡No le hagan nada! ¡Es nuestra paloma! ¡Es nuestra paloma mensajera! ¡Venga por acá! ¡Por Dios! ¡Está atacando! ¡Venga por acá! ¡Por Dios! ¡Pobre paloma! ¡Por favor! ¡Y todo el rato usted metía acá adentro! ¡Todo el rato! ¡Gurú, gurú, gurú! ¡Gurú, gurú, gurú! ¡Mire pobrecita! ¡Pobrecita que no daba más! ¡Ya la chacquería paloma! ¡Pobre! ¡Y yo que le pegue tanto escobar! ¡Es que yo no tenía idea que usted dormía ahí! ¡Ah! ¡Gurú, gurú! ¡Ya! ¡Mire! ¡Y me echa el detector! ¡Que le vaya bien! ¡No vuelve más! ¡No! ¡Tome! ¡Llévese una bolsa! ¡De esto! ¡No quiere saber nada! ¡Tome! ¡Llévese un pop de Ambrosoli para el camino!